¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de la última página que, silencio, suenan las trompetas, escucharán los pífanos que suenan de fondo porque aquí viene la excelentísima figura, el excelso, el magnífico, el ínclido que viene cabalgando abrida suelta por los campos elicios Sebastián Porrini, el que enciende la pipa, el de Nibios Cabellos Un campeón desparejo, con corbatas de azur Está azurro, ¿cómo le va Porrini? Bien, bien, aquí estamos, contentos contentos con la repercusión de todo lo que está pasando alrededor de las nuevas propuestas 40.000 40.000, es verdad, el otro día tuvimos una semana bastante complicada ambos con mucho trabajo, y bueno, ahí andamos pero sí, llegamos a 40.000 40.000, lo superamos No, vamos a hacer un video específicamente Gracias Ya está, gracias, cuando tengamos 50.000, que creo yo este año, me parece, me parece que hagan esfuerzo, que queremos llegar a 50.000 por lo menos, y por qué no a 100.000 Así tenemos la plaquita de YouTube, viste que cuando llegas a 100.000 te dan una plaquita La medalla Claro, un cuadrito ¿La puedo colgar? Sí, te va a pesar un poco Perfecto, bien Así que bueno, aquí estamos, ¿cómo están? ¿todo bien? Vamos a empezar con el programa de hoy, que volvemos un poco a la literatura Si bien, bueno, la semana pasada tuvimos una topadita interesante con Aristóteles y tal Hoy vamos a hablar de literatura argentina Argentina Hace rato que no hablábamos de literatura argentina Orígenes de la literatura Orígenes, fundaciones, fundamentos de la literatura argentina Y bueno, en ese sentido podríamos discutir algunos temas interesantes Yo veo acá que tenés ahí a un crítico que se me trae Sí, 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 que lo ha trabajado Pero vamos a hablar del Matadero El Matadero, este texto de difícil catalogación de Esteban Echeverría Y un poquito a partir de él, como decirlo, como texto canónico Como texto que ha sido leído y tomado por la crítica especializada Como el texto fundante, o digamos, como bien decía Sebastián El surgimiento, el origen de lo que podríamos llamar literatura argentina como tal O por lo menos con una temática o con las bases Que empiezan a construirse para lo que luego será la gran literatura argentina Yo siempre digo que hay que tener algunos reparos Al momento de pensar la clasificación de la literatura argentina Porque Argentina como tal, como nación unificada No existe hasta 1853 en la constitución Por supuesto que hay una serie de componentes previas Pero la unificación, lo que podríamos llamar Sí, hay que la llamar más allá, 1880 1880 también Cuando se declara Buenos Aires capital Bueno, ahí está, a veces se da todo Y uno empieza a pensar, digo, bueno ¿Cuáles son los textos que circulan en esa época? Ahí siempre se habla de la triada, ¿no? Matadero, Facundo y el Martín Fierro De los dos ya nos ocupan Y el Facundo hemos hablado, nos faltaba El matadero que está ahí, en el medio Pensemos que el Facundo es de 1845 Y si bien, y acá viene un dato que seguramente deben conocer O si no lo conocen lo decimos ahora El matadero escrito por Esteban Echeverría Se calcula que fue escrito entre 1838 y 1840 Hernández Echeverría muere en 1851 Y 20 años después, 20 años después Juan María Gutiérrez Publica el texto en una revista Creo, no me acuerdo ahora el nombre Publica el matadero O sea que, claramente es un texto Que está ahí más cerca del Facundo Del Martín Fierro que del Facundo En cuanto a su publicación, ¿no? En cuanto a su circulación Por eso bien decimos Puede ser leído como un texto fundante En tanto que su publicación Y su entrada en vigencia es a partir de esos años Independientemente de que haya sido escrito muchos años antes Sí, señor En 1838, 1840 Seba, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Querés que hablemos un poquito del contexto? Del argumento, no sé Sí, sí, vamos Vamos al género Vamos al género, sí Porque yo anoté varios problemas Muy bien, claro Uno de ellos es el género Ahí está Bueno, hay todo un debate Primero, para los que no conocen el texto Es un texto de 10, 15 páginas Depende de la edición Del tipo de letra que le pongan Si lo hacen muy apretadito Son unas 10 páginas O sea, tiene la extensión de un cuento Pero, ¿qué ocurre? Primero y principal Los debates que se han dado entre los especialistas Es que el matadero No responde al canon A las características notables De un texto breve Ficcional Como es el cuento Ya que al menos hay dos historias Al menos Hay dos historias Ustedes saben que el cuento tiene unidad Es decir, se rige por un principio básico Que es una sola historia La historia central En segundo lugar Las disquisiciones Las digresiones Que no son propias de un cuento El comienzo El final del matadero El comienzo es bastante tedioso En algún sentido ¿Qué quiero decir? Que se deja derivar Hacia algunas disquisiciones De carácter literario Muy de la época No muy de los románticos De la época Esta idea de que No vamos a seguir A nuestros maestros españoles Todo dicho con ironía Que empiezan la historia Por Noé Si no Vamos a empezar la historia In media res Es decir Hay todo un elemento de más Si se quiere En el matadero Y en segundo lugar El final El final es una reflexión Casi una toma de posición Una No, una Casi es una toma de posición Una opinión política Que después lo vamos a leer Son cuatro renglones Nada más En los que Echeverría Directamente O el narrador Directamente Baja línea De una manera política Dándole al texto Un carácter De sentido Falsamente ficcional Y netamente político Sobre la base De lo que llamaríamos Más un artículo De costumbres Al estilo De lo que escribió Por ejemplo Mariano José de Larra Y no me asombra Que sea así Porque Larra En Argentina A pesar de ser Un escritor De los años 20-30 O sea Absolutamente Contemporáneo De Echeverría Ya había sido leído Aquí en Argentina De forma tal Que su firma Fígaro Era la que imitaba Juan Bautista Alverdi En la revista La Moda Firmando Figarillo Es decir Ya era un autor Reconocido en Argentina Con lo cual Fíjense ustedes La enorme ironía De lo que estoy diciendo Estos señores Aborrecían A la cultura española Pero a la vez Tomaban a un español Como modelo O sea Hay una contradicción Desde el comienzo Por supuesto Echeverría Como vino de Francia Había estado Cinco años en Francia Y se había embebido De cierto romanticismo Ya decadente Con cierto realismo Que empezaba a aparecer Piensen en Balzac Que está en ese momento Él trae Esas contradicciones Y las vuelca En la joven Argentina Que recién Ni siquiera Se estaba formando ¿No? Bajo el gobierno De Juan Manuel de Rosas Que fue su Némesis Digamos Su gran enemigo Político Echeverría No ocupó Ningún cargo Público Era un intelectual ¿No es cierto? Por otra parte No era ni siquiera Profesor universitario Nada Era simplemente Un intelectual Que pensaba Por su cuenta Más afecto A los sectores Unitarios ¿No? La historia argentina Ustedes saben Federales Unitarios Bueno En ese caso Más afecto A los sectores Unitarios Más pro-europeos Más Ligados al Concepto De progreso De la época Entonces cuando trae Eso trae algo Que es extraño Es decir Una especie De formación Francesa Que si bien La literatura Argentina Y la cultura Argentina Tenía ya Una atracción Hacia lo francés No era tan marcado Los escritores Argentinos Hasta el momento No estaban tan marcados Por la cultura francesa Sino más bien Por la española O sea que es una ruptura En muchos sentidos Por lo tanto El debate del género Hay muchísimo escrito Sobre el tema Muchísimo Pero todos coinciden En que Bueno Hay quien Decidamente dice Bueno Pero hay que considerar Un cuento Y otros que dicen No En realidad es un texto Muy original En ese sentido Parece más Un análisis de la realidad Un estudio social Con algo de ficción Por decirlo de una manera Con un lenguaje Que Sí Uno de los que De alguna manera Lleva adelante Esta disquisición Es Digamos La línea principal Es Noé Gittrich Acá en Argentina Que dice Bueno En realidad comienza Haciendo un artículo De costumbres O un cuadro costumbrista Y en algún momento Al narrador Se le ilumina La idea Que es un cuento Un poco el argumento Del matadero Para quienes no lo leyeron Rápidamente Si no vamos a hablar Por ahí en el aire Es básicamente Como bien dijo Sebastián Hay dos grandes momentos Toda una Larguísima introducción Que básicamente Nos ubica en situación Estamos en cuaresma En el año 1830 y tantos Muy propio El romanticismo No poner los años Tiene que ser el 39 Porque es un dato Histórico Sí Que es que la esposa De Rosas está muerta Murió el año anterior Claro Bien Habíamos Exactamente Muy bien 1839 Ahí están en cuaresma Y de pronto Cae una inundación Una lluvia muy copiosa Inunda todo Todo La suesta No se puede transitar Ahora vamos a leer Algunos fragmentos Y claro No pueden abastecer De carne No pueden entrar Las cabezas de ganado No pueden entrar Entonces ahí está Toda esta disquisición Que muy bien hace El narrador Sobre la religiosidad Sobre los rituales Ya vamos a hablar de eso No me quiero Ir de tema Cuestión que Logran Merced a ciertos Permisos Logran meter 50 50 vacas Al matadero De la convalescencia Que es el lugar Digamos Que da título Al texto Pero entre esas vacas Empiezan a faenar Las vacas Empiezan a repartir la carne Hay todo un episodio Muy grotesco Muy Muy Qué digamos Muy pintoresco ¿No? Sí Cuando se reparten la carne Y tal Porque imagínense Que el matadero Está ubicado En una zona liminar ¿No? Una zona así Más bien Del sur Las barracas Claro Es una zona límite ¿No? El sur Y bueno Las clases Menospudientes Van a rescatar Lo que pueden de carne Bueno La cuestión es que Entre esas 50 vacas Hay un toro De pronto hay un toro Ahí Filtrado Infiltrado Perdón Y Este toro Empieza a Hacer un vídeo Que se yo Y empieza a Armar despelotes ¿No? Entonces lo quieren cazar Bueno Cuestión que Logran Atarlo Y en el momento Se tensa Tantas fuerzas De la soga Que El cimbronazo Le huella un pibe Le huella un niño Que estaba mirando Dice Yitri que ahí En ese momento Es cuando el relato Empieza a cobrar Otro ritmo Y tiene una estructura De cuento Final del relato Segunda parte Van a faenar A este toro Viene el famoso Matarife Que mata siete Ejecuta al toro Le corta los testículos Los reparte Y están Están en eso Cuando A lo lejos Se ve cabalgando A un joven unitario Que va Y de pronto Cae La boca del lobo Lo agarran Lo torturan El unitario Termina muriendo Muriendo de rabia Dice Y ahí es donde Está esa famosa Reflexión Sobre Que quiere decir El matario Ese es el argumento ¿No? Por si no lo leyeron Ahora bien Hay varios elementos Que bien decía Sebastián Generan problemas El primero de ellos Es el género Que muy bien desarrollaste O sea no sabemos Si es un cuento Si es un artículo De costumbre Si es un texto Es romántico Es como decir Es realista Bueno Yo creo que la estética Del romanticismo Del río de la plata Si se quiere Que está con Echeverría Es una Fusión de ambas En rigor de verdad ¿No? Digo Es un romanticismo francés Es un romanticismo francés Con base en el realismo No en lo fantástico Hay elementos propios Del romanticismo Pero hay algo Que a mí siempre Me llamó la atención Y que tiene que ver Con el registro Del texto El lenguaje Del texto Porque ya Tenemos que hablar De literatura ¿No? No me acuerdo Quién decía Qué crítico decía Creo que David Viñas No podemos hablar O sea Si hablamos de literatura Y política Con el matadero Se rompe el esquema De que antes No se usaba La literatura Para ser política Por Dios En cambio Con el matadero Se inaugura Una forma De afrontar Un problema Político O sea No un problema Una realidad política Una disputa En este caso Una crítica Si se quiere Al gobierno de Rosas Desde la literatura Desde la ficción ¿No? Porque esto Cobra A partir de De la ejecución Del niño Digamos De la muerte Del niño Cobra otro Matiz El texto Pero hay algo En el registro En el modo De narrar Que es muy particular Muy peculiar Como bien decía Con una enorme ironía Yo siempre cito Dos fragmentos Fíjense El tono El texto Empieza así A pesar de que La mía Es historia No la empezaré Por el arca De Noé Y la genealogía De sus ascendientes Como acostumbraban A ser los antiguos Historiadores Españoles De América Que deben ser Nuestros prototipos Muy bien decía Sebastián La ironía Fíjense como Ya en esa primera Oración Hay una ironía enorme No la comenzaré Por el arca De Noé Tengo muchas razones Para no seguir Ese ejemplo Las que callo Por no ser difuso Recuerden No voy a empezar Por el arca De Noé Por el diluvio No voy a ser difuso Y el difuso al máximo Y dice Diré solamente Que los sucesos De mi narración Pasaban por los años De Cristo En 1831 Y ya es difuso Estábamos a más En cuaresma Época en que Escasea la carne En Buenos Aires Porque la iglesia Adoptando el precepto De epícteto Sustine abstine Sufre y abstente Sustine abstine Sustine Ah claro Acá está mal escrito Sustine abstine Ordena vigilia Y abstinencia A los estómagos De los fieles A causa de que La carne Es pecaminosa Y como dice El proverbio Busca a la carne Y como la iglesia Tiene a Vinicio Y por delegación Directa de Dios Perdón El imperio inmaterial Sobre las conciencias Lo que dice Lo que dice la iglesia Podemos trasladar Lo que era Rosas Rosas es Ese Sustine abstine Claro Rosas es el gobernador De la provincia De Buenos Aires Que en ese momento Tenía Un poder absoluto Y de carácter federal Y que Era el gran opositor De Echeverría Echeverría era Un opositor a Rosas Mejor dicho El texto es un texto Político Un panfleto político Luego viene un párrafo Que explica Los abastecedores Por otra parte Buenos federales Y por lo mismo Buenos católicos Sabiendo que El pueblo de Buenos Aires Atesora Una docilidad singular Para someterse A toda especie De mandamiento Solo traen En días cuares males Al matadero Los novillos necesarios Para el sustento De los niños Y los enfermos Dispensados De la abstinencia Por la bula Y no con el ánimo De que se arten Algunos cerejotes Que no faltan Dispuestos siempre A violar Los mandamientos Carnificinos De la iglesia Y a contaminar La sociedad Con el mal ejemplo Fíjense que decíamos Anteriormente No la voy a comenzar Por el Y se va Sucedió pues Y ni lo témpore En aquel tiempo Una lluvia muy copiosa Ya ahí Los caminos Se anegaron Los pantanos Se pusieron a nado Y las calles De entrada Y ahí empieza todo El relato Totalmente De la inundación Y los problemas Con la abstinencia Hay episodios Que son Yo quiero destacar Esto Ridículos Humorísticos Sí Con cierto Doble sentido Con flatulencias En la iglesia Exactamente Que dejan pensar Mejor en Revolución Dice Sí Claro Pero hay algo interesante Fíjense el manejo Del lenguaje Las referencias bíblicas Por supuesto De una prosa Elevadísima Y de pronto Por momentos Como bien decía Sebastián Hay deslices La pluma Empieza a decir Bueno Hablo con cierta ironía Pero también hablo De las flatulencias De una iglesia Y ni hablar del episodio Cuando El episodio en el que Están faenando la carne Y se reparten Y se llevan El lenguaje Soes Procas Propio Del vulgo Si se quiere De las clases bajas Que van a buscar El alimento Allí O sea Puede pasar De un registro A otro Y esto se potencia De manera casi In extremis En el final Claro El final es un duelo No solamente De voluntades Y de colores políticos Sino también Es un duelo verbal Que para mí Está Incluso Artificialmente escrito Más allá De que Ya es un artificio De la obra El unitario Está construido Con una artificiosidad Exageradísima De modo tal Que uno puede decir Bueno Era en cierto punto Si bien era más afecto De los unitarios También Pone el énfasis En que tampoco Todos los unitarios Estaban entendiendo Cuál era la causa Real Sin lugar a dudas Porque el texto Tiene A ver Primero los personajes Ninguno tiene nombre Con excepción de Matasiete Que es un apodo Encima Es un apodo De uno de los carniceros Que es el que Piala Al Ese no me salía Ese verbo Que piala Al toro Y que logra Luego clavarle el cuchillo Y sacrificarlo Ese primer sacrificio Deriva en que Después Matasiete Sea el que al ver El unitario Todos lo Lo picanean En algún sentido Para que salga A enfrentarlo El muchacho va a caballo Totalmente distraído Y él Sale y lo pecha Con el caballo Y lo tira Del caballo Y lo agarra De la corbata Y lo tiene Con una Con la rodilla Apretada Sobre el pecho Y todos le dicen Que le toque La resfalosa La resfalosa Es una canción Popular Que se decía Que se empezaba En las cuerdas De la guitarra Y se terminaban Las cuerdas De la garganta Le cortaban La garganta Pero ahí aparece Otro personaje Argetípico El juez Que es el jefe Del matadero Quien decide Da la orden De llevarlo A la casilla Otro símbolo A la casilla Del matadero Para interrogarlo En principio Para interrogarlo Y al fin En realidad La idea es Burlarse de él Y vejarlo Vejarlo La vejación Es un término Fundamental Del texto Entonces ustedes me dirán No hay personajes Con nombre No No Es el joven unitario Es Matacete Que es un apodo Como bien decía Diego El juez Los carniceros Que pasan a ser Acá me permite Una visión personal Pero pasan a ser Arquetípicos O pasan a ser Mejor dicho Modélicos ¿No? Son casi modelos Actúan O sea ¿Cómo tienen que actuar? Brutalmente En un caso Hablan brutalmente Son absolutamente Desagradables Pero tienen que serlo ¿No? Como si estuviésemos Hablando de personajes Que no tienen matices De ninguna manera Paradigmáticos Tal vez Paradigmáticos Yo destaco al juez Que no obstante ello Hay un gesto Al final Que siempre me ha llamado La atención Que eso también revela algo Ahora vamos a llegar Que el juez Es el único Que habla bien Y el joven unitario Que tiene Un registro Lingüístico Absolutamente artificial Sayones Infames Sayones Infames ¿No? Parece un texto Declamatorio De un himno ¿No es cierto? Una cosa Horrorosa Frente al habla popular Al habla Absolutamente Eso es En un momento ¿No? De los carniceros Del pueblo Y demás Dos cosas Para sacar de allí La primera Echeverría está A favor del joven unitario Sin lugar a dudas Y es Hasta su retrato Se parece a él ¿Sí? La descripción que hace Es el retrato Casi de Echeverría Pero fíjense Que Consciente O inconscientemente Echeverría deja ver esto Los unitarios Están lejos De la realidad Es decir Los unitarios Al querer construir Un país A la europea Al querer construir Un país Sobre un modelo Extraño Que no tiene Su base En la tradición Hispánica Y fundamentalmente En la tradición Posterior Del caudillaje Resultan inviables Es un pueblo Que se mueve Con otras reglas O sea Es un producto Importado ¿No? Que ha sido Puesto De esa manera Entre 1820 Y 1827 Gobernaron el país Los unitarios No hicieron algo Muy diferente De los federales También persiguieron A los federales No estoy haciendo Una alabanza A los federales Que tampoco eran Santos En todo sentido Pero Hay que decir La verdad Popularmente Era lo federal Lo que Enraizaba Los unitarios Parecían ser Una especie De alquimia Política Surgida De ciertos Ámbitos cerrados Como el Colegio de Ciencias Morales Hoy Colegio Nacional De Buenos Aires De allí Surgió Una tendencia Extraña Extraña En ese sentido Viniendo desde afuera Copiando Al jacobinismo francés Creyendo que aquí Se podía hacer La revolución francesa En el mismo sentido Como La revolución de mayo O los hechos de mayo No fueron en el mismo tenor Lo pintaron Con el mismo tenor ¿Sí? Y entonces Hay un enfrentamiento De mundos De cosmovisiones Dos cosmovisiones Que se enfrentan De manera clara Una que es Extraña Y otra que es La telúrica Por decirlo de una manera Y lo increíble Es que siendo Echeverría Partícipe de la extraña No puede En ese sentido Es honesto O inconscientemente Lo hizo No puede dejar de ver Que lo popular Lo enraizado Es lo otro Es eso Es lo salvaje Es una literatura Que nace en la violencia Nuestra literatura Nace David Viñas dice Nace con una violación Bueno Es este texto Al que se refiere Porque En la escena final Hay un principio De violación Sí Es explícitamente Lo están desnudando Lo están desnudando Y dice Lo cito literalmente Dice Análga pelada Denle verga y puñal Claro O sea Látigo Látigo Pero bueno ¿Por qué lo desnudan? Porque la vejación Aparte Es casi un sacrificio Bueno A crucificar Es interesante Lo que decía Sebastián Porque ahora Lo estoy leyendo El juez Para que vean El tono El joven En efecto Ya lo tienen Ahí en la casilla El joven En efecto Estaba fuera De sí De cólera Todo su cuerpo Parecía estar En convulsión ¿No? Ampellones Su cuello desnudo Y la pechera De su camisa Dejaban entrever El latido violento De sus arterias Y la respiración Anelante De sus pulmones ¿Tiemblas? Le dijo el juez De rabia Porque no puedo Sofocarte entre mis brazos Le contesta el unitario ¿Tendría fuerza Y valor para eso? Tengo de sobra Voluntad y coraje Para ti Infame O sea El tipo del juez Le te dicen A ver muchachos ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Salamín O sea ¿Qué bien? ¿No te das cuenta Que te vamos a Dice Tengo A ver las tijeras De tusar mi caballo Túsenlo a la federal A tusar quiere decir Afeitar Afeitar Cortarle esta parte Para dejarle las patillas Claro Porque los unitarios Tenían una Barba de nu De hecho Echeverría Sí A lo Ibsen Dos hombres Le hacieron Uno de la ligadura Del brazo Otro de la cabeza Y en un minuto Cortaronle la patilla Que poblaba toda su barba Por bajo Con risa estrepitosa De sus espectadores A ver Dijo el juez Un vaso de agua Para que se refresque Que el juez Tiene un grado De humanidad Y el otro Le contesta Uno de y él Te daría yo A beber Infame Todo Apagando el fuego Con actos Parece una ópera No aparte Parece una ópera De una la calidad Un boludo Sos un boludo Acá no Rascá de acá Bueno Cuestión que dice Si no hubiese sido de boca Por eso hubiesen dicho Bueno ya está Bueno dice ¿Por qué no traes divisa? No sé No sabes que lo manda el restaurador Porque lo llevó por la patria Claro La librea es para vosotros Esclavos No para los hombres libres No Faltaba que Melinkowski Entonces dice A los libres Se les hace llevar a la fuerza Si A la fuerza y la violación bestial Esas son vuestras armas infames El lobo El tigre La pantera También son fuertes como vosotros Deberíais andar como ellos En cuatro patas Tema importantísimo también La animalización Si Bueno vienen de matar un toro Perros unitarios Claro Como buitres No le caigan como buitres Él le dice son como pantera Bueno Facundo Quiroga Era el tigre de los llanos El tigre de los llanos Este Si señor Yo soy toro en mi rodeo Torazo en rodeo ajeno Torazo en mi rodeo ajeno Con algo así Dice Si Torazo en rodeo ajeno Toda la cuestión Asociada con la bestialidad Pero ahí hay que diferenciar Una cosa es la bestialidad Del toro brioso La potencia Exacto El vigor Y otra cosa es El perro El perro achacoso De hecho Porción de perros achacosos Se disputaba en el caracú Creo que dice en un momento El boff El mondomo No sé Tiene una cuestión ahí No solo con lo animal Sino también con ciertos elementos propios De la ritualidad El barro y el agua La sangre La sangre y la violencia Están presentes en todo el texto La sangre que brota Del cuello del niño degollado Y la sangre que sale a borbotones De la boca y del nariz del unitario El agua Que corre Los pantanos se cruzaban a nada O sea que ya Era terrible O sea como viene ese aluvión de agua Y el barro Lo que queda después de la inundación La sangre seca El charco de sangre Los cuajos La sangre cuajada De ahí De las De las vacas faenadas Digo Todo es una Todo es un clima Este Desagradable Desagradable Grotesco Exactamente Y eso está expresado No solamente en la descripción Como un cuadro de costumbres Pintoresca Sino también en el tono En el tono del relato Justamente Bueno Como se ha hecho un análisis Ya canónico Del matadero Que indica que Cada una de esas partes Es alegóricamente Cada uno de esos símbolos Mejor dicho símbolos Cada una de esas alegorías Representa lo El matadero El país La casilla La provincia de Buenos Aires El juez Rosas El joven unitario La generación del 37 Mata 7 La mazorca ¿No? Ese tipo de análisis Es interesante ver también Que no está mal Porque Echeverría Tiene esa intención alegórica Quiere que digamos Este es este Que al juez Como bien decía Diego Lo marca De una manera diferente Y a mí me gusta Lo que dice al final Primero que Primero que El juez Le ha hablado En el mismo tono O sea No lo ha No lo ha tratado mal Es una persona educada ¿No? Obviamente Está ejerciendo su poder Y demás ¿No? Pero dice Verificaron la orden Echaron llave a la puerta Y en un momento Se escurrió la chusma Escurrió Como si fuera Un torrente En pos del caballo Del juez Y acá viene Cabizbajo Y taciturno El juez Es consciente De lo que pasó O sea Es una persona No está marcado Como un bruto No es los otros ¿No es cierto? No son estos Que salieron La chusma No lo matamos Que se yo Reventó Reventó el unitario Dicen en un momento No Sino el juez Sale taciturno Es la imagen Justamente Del gobernante Que gobierna Con esas personas Que sabe De esas reglas Pero que a la vez Sabe que lo que se cometió Es una Es un error Es un error No quería No queríamos Hacerlo Dice en un momento Previo A esto Dice exactamente Pobre diablo Dice el juez ¿No? Queríamos únicamente Divertirnos Con él Y tomó la cosa Demasiado en serio Exclamó el juez Frunciendo el seño De tigre Ahí está Ahí está Es decir Justamente ¿No? Es decir No queremos entretener Un rato Tampoco era Era desnudarlo Darle cuatro cachetadas Dejarlo De alguna manera No tan grave Y que quede ahí Y punto Era uno más Y la reacción del unitario Hace que muera ¿No? Lo sufre como un síncope Por lo cual Se les va de las manos Por decirlo de una manera Esa violencia originaria Es la marca que el juez Tampoco puede admitir Y por eso se va taciturno Porque valga decir Que Echeverría Sabía Como sabían Los unitarios O por lo menos La generación del 37 Que Rosas Que era un hombre Que usaba Todos esos métodos No era Como esos métodos No era él Era un hombre muy culto Rosas Un hombre que hablaba Perfecto inglés ¿Sí? O sea En un Buenos Aires Que era un ¿Cómo decir? Un billorrio ¿No? Era un hombre De costumbres refinados De hecho Alberdi Que se encuentra con Rosas 20 años después En el exilio Que era un caballero Y sí Que no era un bruto ¿No? Sí sabía moverse Entre la simpleza De los hombres De la época ¿No? De hecho Era un caudillo Era el que podía Perfectamente Meterse en un carnaval Y jugar Con el pueblo A esas cosas O domar un caballo Porque tenía artes En todo sentido ¿Cómo sentarse Con el embajador De Francia O el cónsul De Inglaterra Y hablar en su lengua Era un hombre Perfectamente preparado Entonces Ese doble sentido Del juez Está ¿No? Es lo que más Marca Hacia Hacia Rosas Esa alegoría ¿No? Fundamentalmente Y algo Para remarcar Para remarcar Yo estaba leyendo Hay dos textos Que quiero nombrar Uno es uno De Hugo Francisco Bausá Que analiza El matadero Como un sacrificio Bien Ustedes saben Que Bausá Tiene un libro Muy importante Sobre el Sobre el héroe Que es La La morfología Del héroe Que Analiza un poco Los héroes Desde la traición Hasta nuestros días Y demás Pero tiene un texto No muy extenso Sobre el Matadero de Chéver Que es muy interesante Donde lo relaciona Con un Ritual de sacrificio Y hay marcas No cabe ninguna duda No cabe ninguna duda O sea Es la víctima Propiciatoria Para Primero es el toro Que va a hacer La preparación O sea El primer acto De la tragedia ¿No? El animal Que es sacrificado Que no debe ser sacrificado Porque los toros No se pueden Sacrificar ¿No cierto? Son animales De reproducción Y fundamentalmente No se No se deben Consumir La carne Se la considera Primero que es dura Y demás Y segundo Que no se debe Consumir Pues en esa época Había una prohibición En torno De estos animales No debían llegar Al matadero Un toro Es un peligro Soberano De hecho Cuando se escapa Está todo el relato Y demás Que hay una burla A los ingleses Hay un ingles A caballo Que se cae al barro Bueno Se ríen Y demás Pero eso Es la sangre Derramada Que los enrojece Que después En el cuento De Horacio Quiroga Está también hecho En la gallina Degollada El rojo De eso Motiva Motiva A estos hombres A una sed de sangre No está completo El sacrificio Entonces salen A buscar A una segunda víctima Una caza Claro Salen Exacto A cazar A una pobre víctima Tiene una serie De elementos Del relato sacrificial De hecho Los cuchillos Llenos de sangre La sangre Volcada En la tierra Se embebe Quedan los cuajarones Como decía Diego Todo eso La sangre del chico Que cortó La soga Del pial Con el que estaba Atado Con el que habían querido Atar Al toro Que terminan Cortándole el garrón Para que caiga El animal Y hay algo Que Echeverría remarca Hay un término Que remarca Muy notablemente Que es soberbio El toro es soberbio Es un animal bellísimo Dice De corta y ancha Servicio Es decir Es un animal Que está Está en un ámbito Que no tiene que estar Es un animal De admiración Y está allí Siendo sacrificado La simetría Con el unitario Con el unitario Que no es El soberbio Pero Viene Aparte viene En silla inglesa Claro Lleva pistoleras Para pintar Para pintar Para pintar Claro Dice El otro texto Es el de Carlos Gamerro El nacimiento De la literatura argentina Que dice A diferencia De la cautiva Bueno Ahora vamos Donde todos El poeta Los indios El caudillo gaucho Y su china Hablan como si hubieran pasado La tarde Leyendo a la Martín Es verdad En el matadero Hay tres voces Claramente diferenciadas La voz en primera persona Del narrador Irónica Ácida Y que no renuncia A la inteligencia Aún en los momentos De mayor indignación El habla criolla baja De los matarifes Negras saturadoras Y pícaros Que aunque hablan de tú Lo hacen con una sintaxis Y léxico Que sugiere Y en la memoria Tiende a convertirse En el voz Y el lenguaje engolado Y artificioso Del joven unitario Porque aquí Hay una marca notable El matadero Es el primer texto Al menos de Echeverría Y uno diría De cierta literatura Me atrevo a decir Que el Facundo también Sin ¿Cómo decirlo? Sin eufemismos Ajá Es decir Es un texto crudo Un texto absolutamente crudo En el que justamente Echeverría no escribe Como ese horrible poema Que es La cautiva Es un texto espantoso A mí me lo hicieron A prender memoria Era la tarde y la hora En que el sol La crestadora de los Andes Es un espanto ¿No? El Lugones lo destroza Cuando en el payador Lo analiza Es un texto horripioso Horrible En el que el personaje Se llama Brian ¿No? Brian Una cosa totalmente Tirada de los pelos En el medio de la pampa ¿No? Es cierto lo que dice Gamerro ¿No? Que parece que se pasaron La tarde leyendo La matriz Claro Que leyeron ¿Cómo se llama? La histoire de Girondins ¿No? Una cosa que parece Totalmente tomada Totalmente artificial Totalmente artificial Y dice Puede también haber En esta vejación lingüística Cierta auto-humillación Retrospectiva del autor Porque en las palabras Del joven unitario Reconocemos a esta altura Con cierta ternura Los acentos Y los énfasis Del lenguaje de la cautiva Pero la sensación De familiaridad Pronto cede paso A una comprobación Asombrosa Si el lenguaje Del unitario En el matadero Es el lenguaje De Echeverría En la cautiva El lenguaje De Echeverría En el matadero No es el de Echeverría En la cautiva Está perfecto Es decir Parece un rued truecano Pero es muy bueno esto Es decir El unitario Habla Como hablan Los personajes de la cautiva O sea Como si estuvieran En una telenovela Espantosa Horrible Frente Engolada Frente A todos los demás Que hablan en el lenguaje Realmente popular Y en el lenguaje llano O culto Culto también Si, porque no Culto de Buenos Aires Pero que no es el de Estos infames sallones ¿Quién? Digo Aparte hay que diferenciar También los niveles narrativos Porque bien dice Gamerro Sé de tres voces La voz propia del narrador Que es correcta Con esa ironía Si, totalmente La del pueblo La del pueblo Y la del unitario El unitario Son tres formas De entender también Creo que también ahí Me parece Hipotetizo Largamente Y con cierto grado De Posibles fallas Ahí también está sostenida Toda la literatura argentina Que vendrá después Bueno Me parece que está muy bien pensado Como Vos dijiste Los orígenes Y ahí está La literatura argentina Nace desde la violencia Yo coincido Con lo que dice David Grandes textos De la literatura argentina Están ligados a una violencia Infinita Y la misma estructura Se va a dar Por ejemplo Yo me atrevo a decirlo En tres cuentos Uno de Borges La fiesta del monstruo ¿No es cierto? Texto espantoso Realmente La fiesta del monstruo Es un texto menor De Borges En el que es claro Clara la alusión Al matadero En ese caso Bajo el peronismo ¿No es cierto? Con un joven judío ¿No? Que tiene lentes Que lleva libros Es decir Hay toda una Una fijación En torno a ese maltrato Y demás El segundo texto Podemos decir Que es cabecita negra De Germán Rosenmayer Un cuento de los años 60 En el que también El problema Es la tensión Del peronismo Y demás En torno De una clase media Que no soporta eso Dada por la presencia De una criada Que ingresa ¿No? De manera equívoca ¿No? Y demás Y el tercer cuento Es el de Lamborghini Este ¿Cómo se llama? Este texto El niño proletario Que es un texto Que yo leí Una vez en mi vida Y no pienso volver a leer Es de una crueldad Absoluta Eso no quiere decir Que sea malo Es de una crueldad absoluta Que también ¿No? Son unos chicos Unos adolescentes En bicicleta Que se yo Que atrapan A un chico Que es canillita Vendedor de diarios Y lo maltratan Y lo vejan Y lo matan Pero con una crueldad Terrible Que refleja Todo lo mismo Siempre está la víctima Propiciatoria ¿No? El joven judío En el caso De la fiesta Del monstruo De Borges No llega A la muerte En el caso De Cabecita Negra Pero sí La vejación En este caso De la otra clase O de la misma clase Y demás Y en el caso El niño proletario Del chico Del chico Del vendedor Que los tres pibes Más ricos Se burlan de él O sea Es una fuente De la literatura Constante Sí Y bueno Y la violencia Como bien decías Es marca No solo De los orígenes Sino del desarrollo Posterior De la historia argentina Totalmente De los grandes momentos Epítomes de la literatura Es innegable Que el peronismo Y toda la literatura Algo hemos hecho El año pasado Sobre las novelas En torno a Eva Perón Pero Si hay un caldo De cultivo Para reflotar Estos problemas Estos temas Estos modos Estos registros Bien literarios Literarios Primero Y luego Politizados O politizantes Si se quiere O que pueden ser Leídos políticos Pero primero Está lo literario En la reescritura En el registro En el tono En la ironía En la Como se dice En la transposición Porque también Tenemos luego Las transposiciones gráficas Las novelas El texto literario A ¿Cómo se llama Esta colección La Argentina en pedazos? No me acuerdo Quién era Felipe Felipe Piglia Ricardo Felipe Piña Hace una compilación Con unos historietistas Y hacen episodios De la literatura argentina Y la violencia Entre ellos Está el matadero Que a mí no me gusta La verdad Me parece muy Para mí es muy difícil La historieta El cómic Que es un género Que es un género Que a mí me cuesta muchísimo No he leído Y me cuesta Pero luego en el cine También La patota Hay muchas películas Muchas películas Y digo La historia argentina Está marcada Por la violencia Y la literatura Su literatura Ha sabido Me parece Desde Echeverría Obviamente Hernández Borges Los cuentos de Cuchillero De Borges Notables La violencia Me perdí Perdón Acabas con la violencia Y con la ¿Qué para agregar Diego también? Porque nos van a decir Escribió otras cosas Bueno sí El poema La cautiva La guitarra Bueno en fin El poema Avellaneda El dogma socialista El dogma socialista Es un programa político No lo lean Como Porque es directamente Una propuesta Que después La constitución del 53 Tomará Como base Muchas de las ideas Del dogma socialista El término socialista Es el socialismo utópico Es el de Fourier Es el del Conde de San Simón El socialismo De los años 30 40 El socialismo idealista Por decirlo de una manera Casi el republicanismo Una forma de liberalismo Particular Y Sus dos o tres textos Este Poéticos Los consuelos Que son unos poemas espantosos Y Su novela Y aquí voy Y Le pido disculpas Perdón Don Esteban Echeverría Pero realmente Su novela Elvira O La novia del plata Que es realmente Ilegible Realmente es una cosa Es un dolor A los ojos ¿No? Yo creo que El matadero Es el de esto El Echeverría Polémico Por supuesto Bien escrito Sin corregir Porque no está corregido Y evidentemente Lo escribió Abuelo de pluma Y porque hay algunos errores El número de vacas No se repite En un momento Son 50 Son 49 Después hay una más Bueno no se sabe Va y viene Terminan siendo No sé 51 No importa Son errores menores Pero O la repetición De ciertos elementos Que ya nombró Se notan que el texto No ha sido corregido Pero en bruto Es un texto Es un texto Que es un brillante En bruto Porque tiene un valor No solo de relato Político Social De la realidad Del momento Muy notable Sino también Un valor De carácter Sacrificial Que da pie Para que la literatura Escritores como Borges Como citábamos Como Borges Como Rosenmacher O como Lamborghini Lo retomaron Como un elemento Fundamental de Sí Yo te voy a citar Un texto Que a vos sé Que no te va a gustar Pero me parece Que es correcto Está bien hecho Que es Los cautivos De Martín Cohen Digo Cohen no ha hecho Otra cosa más Que sostenerse En los tópicos De siempre De la literatura argentina Marilena Fonsalido Seguramente va a tener Mucho para criticar De lo que estamos diciendo Porque ella tiene Una tesis doctoral Sobre Cohen Muy buena la ley Está muy bien planteada No padre Si no padre Pero justamente Lo que plantea es esto Cohen retoma Toda la tradición De Borges A esta parte Y la reconstruye De alguna manera Que No es la de la miope La mirada miope La mirada miope Padre no padre Es del Quijote La mirada miope Bueno Pero en los cautivos De Cohen Hay un trabajo Justamente con el registro Porque es Es la traslación De la cautiva Quienes son los cautivos Bueno No leí En torno De una cabañita Que están asediando Y quien está En esa cabaña Supuestamente Está Chirri Hay un hombre y una mujer Y una mujer Y una mujer El clima está bastante Bien logrado Es para leer una vez Y ya No mucho más Porque es densa La novela Pero Fijate vos Hasta dónde ha llegado Hasta dónde ha llegado Bueno Es un texto fundacional Los textos fundacionales A veces no son No son los más De hecho Vos lo dijiste muy bien Al comienzo Es decir No es el primer texto Porque aparte Fue publicado 20 años después De muerto Echeverría Ya estaba el Facundo También hay un gesto Ahí Hay un signo Ahí me parece ¿Por qué? Si claramente La hipótesis es que Si lo publicaba De alguna manera Lo iban a ejecutar Hay una cuestión Ahí de persecución Pero 20 años después De muerto O sea Es un montón Es que Hay una forma Mentis Ahí En un momento Que sí Bueno Me parece Los papeles de él Quedaron en un baúl Que pasaron de mano en mano Hasta que llegaron A las manos De Juan María Gutiérrez Gran amigo de Echeverría Y él Los clasifica Yo tenía En una edición De los clásicos argentinos Que lo tengo Por ahí lo tengo De Alberto Palcos De los años 30 Se había editado Toda la literatura argentina Hasta el momento clásico Por supuesto La obra de Sarmiento De Alberti De Vicente Fidel López Que se yo No sé Toda la obra del siglo XIX Cambaceres Y demás Y Está la obra de Echeverría La selección Y la selección Que había hecho Juan María Gutiérrez Claro Porque se encontró Con papeles Hay escritos políticos Que se encontró Cartas ¿No? Y entre ellos Apareció esto Y bueno Ahí decide publicarlo Muy sabiamente Porque la verdad Que es un texto polémico Polémico Está vivo Eso es lo interesante Del Matadero Más allá de sus errores Así que bueno Me parece Que hemos hecho La faena Uy hoy Mejor no nombrar El término No Bueno Matadero Un poco también Para quienes están interesados En tener algún registro Del Selen Selen 20 minutos Sí 20 minutos Y es un texto Que da para mucho más Por supuesto Así que bueno Sebastián Si te parece Cerramos acá Con gusto Nos vemos el próximo lunes En una nueva emisión De la última página Y como siempre En algún momento En el canal Siempre hay alguna entrevista Algún recreo Gracias Un placer Y nos vemos Que tengan buena semana Chao Adiós Gracias Adiós Adiós Adiós